Cuando estés cerca yo de ti Voy a enseñarte todo lo nuevo que aprendí Cuando estés cerca yo de ti Hay mundos nuevos que contigo no conocí Todo fue tiempo perdido Y ojo, gasté mi vida solo de ti Si me preguntan por tus ojos Diré que nunca los conocí Cuando estés cerca yo de ti Voy a enseñarte todo lo nuevo que aprendí Cuando estés cerca yo de ti Hay mundos nuevos que contigo no conocí Todo fue tiempo perdido Y ojo, gasté mi vida solo de ti Y si me preguntan por tus ojos Yo diré que nunca los conocí ¡Túper hermanito! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!